Bueno pues que onda onda bienvenidos a iCrestGaming en este nuevo video Este es un video muy diferente, yo se que no tengo mucha gente en mi canal de youtube Pero pues yo creo que me ven personas de diferentes países Y yo creo que ustedes pueden ayudar a youtuber JuegaGerman A lo mejor muchos de ustedes ya vieron lo que es su video Pero yo les voy a explicar mas o menos que le paso a los que no se enteraron JuegaGerman hizo en su canal oficial un video donde pone como titulo Hashtag donde esta Mimi Bueno lo que sucedio es que Germán Garmendia salio de su casa con una persona normal A hacer algunas cosas que tenia que hacer Y pues lo que paso es que ladrones entraron a su casa obviamente a robar Le robaron a playstation, le robaron un drone, le robaron el computador creo Y le robaron muchas cosas que uno pues que mal que haya gente asi En lugar que pongan a trabajar, en lugar que se pongan a trabajar Se les hace mas facil entrar a casas y robar Que eso esta muy mal Pero bueno gente yo a los que quiero venir Es que ustedes pongan el hashtag donde esta Mimi Y que vayan y comenten no se vayan al video de JuegaGerman Ya saben todos como es Mimi, no se la gente que no se ponga como es Mimi Les dejaré una foto aqui de como es Mimi y como es la perra JuegaGerman ya puso cosas en su por donde esta el que si la han visto Porque lo que mas piensa es que no se hayan robado a Mimi Porque realmente un ladron teniendo pocas manos no creo que se vaya a robar a una perra En mi punto de vista dice JuegaGerman que el se llevo Bueno que osea que a lo mejor cuando los ladrones se llevaron las cosas Dejaron la puerta abierta y en lugar de cerrarla la dejaron abierta Y pues como dice el Mimi era una perra muy Como se puede decir Muy Muy tranquila Era muy tranquila la perra Pero solamente cuando un perro es muy tranquilo Ve puerta abierta y sale corriendo Porque uno esta muy acostumbrado A salir Entonces pues juega Germán o Germán Garmen Como le quieran llamar El mas o menos imagina que sucedio ese caso Que a lo mejor la perra se salio corriendo Y ya esta ultimamente perdida Y pues no creo que se la hayan robado Y se la robaron pues Tratemos de encontrarla Mas que ustedes ayuden que bueno pues Yo creo que la comunidad de Youtube Todas las personas estamos aqui Para apoyar a Youtubers grandes Pequeños, medianos A los Youtubers que sean Pero el chiste es apoyar Germán ya se la habia perdido Ya habían entrado a robar hace unos meses Y Mimi hasta apenas avisó el 11 de septiembre El video Cosa que tardó mucho en avisar a la gente realmente Este Pero bueno Todos por favor Si alguien ve a Mimi O algo por el estilo Etc, etc Quiero que vayan con La ven que la tomen La tomen o no se Pero quien la encuentre Pongan el hashtag Donde esta Mimi Y le etiquetan la foto en Instagram Twitter, Facebook, Snapchat En todos lados A lo que seria a Germán Armendia Para que ellos vean En que país se perdió No lo sabemos Yo ya vi el video completo De Germán Donde explican Todas las cosas De lo que ha sucedido Para todos La gente que apoye Por favor Vayan y apoyen Busquen a Mimi También se pueden hacer un video Sobre el hashtag Donde esta Mimi En fotos En lo que sea Hagan un video Para poder ayudar A este youtuber ¿No? Yo se que es muy grande el youtuber Se que Yo tengo muy pocos Suscriptores que apoyan Pero bueno Esos pocos suscriptores Podemos hacer algo mas grande ¿No? Esas Mimi Como pueden ver Ahí lo puso Germán Armendia Esas Mimi Si ustedes logran ver A esa perra Pues simplemente Pongan el hashtag Donde esta Mimi Y si la encontraron Pongan Yo la encontré Germán Etc Y yo digo Que el esta en Chile No se en que país Esta No dijo la verdad Pero quien vea Un perro asi Pues vayan Y pues bueno Ayúdenlo ¿No? Pon el hashtag Donde esta Mimi Tanto esta aqui Y tanto esta en el titulo del video Y tanto en el titulo de mi video Tambien lo voy a poner Entonces toda la gente Que me vea este video Por favor Compártalo tambien Abajo esta la link Tambien del video De Juega a Germán Para que ustedes vean Y para que vean Mejor la explicacion de el Pero mas o menos Yo le di un resumen Entonces Para quien la pueda ayudar A Germán Armendia Encontrar a su perrita Mimi Pues seria de mucha ayuda gente No nos cuesta nada apoyar Para eso estamos los youtubers Y bueno pues Esto fue todo Fikers Gaming Y nos vemos hasta un proximo video Y apoyen a Germán No sean mala onda Para eso estamos los youtubers Para apoyarnos Para eso esta la gente Para que existe la gente En el mundo Para apoyarnos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!